El automóvil se atravesó al paso de un autobús urbano y provocó ser impactado este martes sobre el bulevar México Laredo en Ciudad Valles, percance que dejó como saldo únicamente daños materiales. El accidente sucedió al filo de las 4.15 de la tarde cuando la unidad Versa Nissan Colorguinda, cuyo conductor se ignora en sus generales, salió del estacionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social para incorporarse al bulevar sin darse cuenta que en ese tramo transitaba de sur a norte el autobús urbano número 108 de la ruta Hospital Praderas del Río y de esta forma se registró la colisión entre ambas unidades. Peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y exhortaron a todos los conductores para que llegaran a un acuerdo. Cosa contraria, los vehículos serían remetidos al corralón. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.